Muy bien, continuamos por CX30, Radio Nacional, 1130M por aire, radionacional.com.uy por internet, tenés también la aplicación La 30, estamos en Facebook, ahora mismo saliendo al aire, en donde estamos, nuestro canal YouTube, Miran Dónde Estamos, eso lo ves todo después en la tarde, por lo general entre las 5 y media, 18 horas, ahí sale toda la programación otra vez, de en donde estamos, para darle regularidad a la emisión de este programa también por YouTube, y lo tenés de noche también, después en la radio otra vez, replicado este programa, y a veces de madrugada también. ¿Cómo te va Ramón, andás bien? Bueno, sí, el backstage que tenemos contigo es impresionante, la cantidad de famosos que nos siguen, nos ponen los stickers los famosos, ponen los stickers que nos siguen, hasta Nicolás Maduro nos sigue, capaz que me está siguiendo de cerca. ¿Cómo te va? Conrado, ¿andás bien? Un poquito de humor en este momento asiago del país, como decía, ¿no? Sin duda, sin duda. ¿Cómo andás Rubén? ¿Cómo anda toda la audiencia? Un placer comunicarnos, como siempre. Ahora en la recta final de esta elección, del próximo 27 de octubre, donde se juegan muchísimas cosas para el Uruguay, ¿no? Se juega, ni más ni menos, lo que tiene que ver con la viabilidad y sustentabilidad, un sistema de la seguridad social, pero también la viabilidad y sustentabilidad un país, ¿no? Porque si se llegara a probar esta papeleta, que pensamos que no va a ser así, las últimas encuestas demuestran una baja en la posibilidad de que esto ocurra, pero igualmente tenemos que estar al resguardo, nosotros creo que hemos hecho un trabajo grande, cuando digo nosotros, te hablo de tú y quien les habla, de poder advertir, de poder hablar, poder desgranar lo que es la reforma con argumentos de las consecuencias que puede tener la aprobación de una reforma de este estilo. Pero también se juega el modelo del país que queremos, ¿no? El próximo 27 de octubre. Yo creo que es muy importante mirar las cosas que se hicieron, que se hicieron muchas, obviamente que hay pendientes, hay cosas que no se hicieron todo lo bien que uno esperaba, pero creo que en el saldo es muy favorable para la coalición en cuanto a las cosas que nos comprometimos, en el compromiso por el país, que era el documento que aunaba a todos los integrantes de la coalición, y eso se fue cumpliendo en este gobierno. Así que yo creo que la gente va a visualizar eso, va a visualizar también como, por ejemplo, no hemos tenido en estos años ningún tipo de problema, por ejemplo, con nuestras empresas públicas, ¿no? Cosa que no había sucedido en los anteriores gobiernos del Frente Amplio, que las empresas públicas terminaban siendo noticia porque había desfalcos, porque había agujeros negros, porque hubo un mal gasto, por ejemplo, en el Fondes, que esa velita prendía hacia el socialismo, como decía Mujica, por supuesto que no funcionó y que fue un agujero en el cual se fueron más de 70 millones de dólares para emprendimientos a los compañeros y amigos, sobre todo el MVP, lo que pasó en Pluna, lo que pasó en Ancap, lo que pasó en Alur, o sea, en Gazayago, todo eso no ocurrió durante este gobierno. ¿Y por qué? Porque hubo un control muy firme sobre lo que se gastaba por parte de nuestras empresas públicas, hubo inversiones que fueron racionales, no hubo despilfarros, y eso también es importante, porque a un gobierno hay que calificarlo por lo que hace, pero también por lo que evita. Claro, claro. Y creo que en eso el gobierno de la coalición tiene una nota muy alta. Sí, obviamente hay pendientes, hay que mejorar el tema de la seguridad, sin lugar a duda, hay que mejorar la instalación internacional del gobierno. Conrado, antes de seguir con eso, me quiero detener este tema, porque eso que decís es muy importante. El gobierno tiene las fortalezas de haber ordenado la casa en materia financiera, en materia de gastos, es decir, en este ciclo de gobierno no hubo esa brutal desfinanciación de las empresas públicas, que había sido una especie de retaíla de desfinanciaciones, sistemáticas desfinanciaciones, agujeros negros, todo eso que a su vez quedó tapado por una justicia fiscalista que no tomó cartas en el asunto, porque ahí evidentemente va a haber un mundo de maniobras delictivas, porque es demasiado evidente la sistemática desfinanciación. En un momento de esplendor en el mundo económico, ¿no? Y nos dejan cifras muy malas. El gobierno atravesando una pandemia deja cifras buenas, es decir, se establece un rango inflacionario, se cumple con ese rango, se está en una inflación que tiende a la baja, tenemos una alta tasa de empleo después de la pandemia, es decir, estamos hablando de unos 105.000 empleos nuevos, a su vez la recuperación del salario real, por otra parte el déficit fiscal no incrementó, y todo eso vinculado a la regla fiscal, pero quiero ir a este punto, pero todo esto está vinculado al ordenar la casa, a hacer un gobierno más serio en todo esto, pero sobre la base de nuestro modelo jurídico de la propiedad privada y la protección a las inversiones, como la ley, por ejemplo, 16.774, que este plebiscito echaría por tierra si fuera aprobado, Dios quiera que no, parecería que no, es decir, mirá hasta qué punto podemos llegar, y que la gente entienda que acá se combinan dos cosas para buscar modificar sustantivamente el modelo del país. Por un lado, esto ya no es vela al socialismo, sino que son brutos focos encendidos al socialismo comunista, que es derribar el régimen de la propiedad privada establecido por Constitución y por el régimen legal de la protección de las inversiones, no solo caen las AFAPs, esto es una agresión directa al régimen uniforme de la propiedad privada como un régimen jurídico de propiedad privada. Entonces Uruguay pierde, evidentemente, estabilidad jurídica, seguridad jurídica, como consecuencia rango inversor, y se perdería todo lo que estamos teniendo hasta ahora y lo que podría venir. Pero eso a su vez combinarlo con que ellos sean gobierno. Entonces ellos van a empezar a aplicar otra receta, otra fórmula gubernamental para obtener otro tipo de poder político. Todo eso hay que pensar que está en juego, creo yo, este 27. Porque están buscando esa combinación porque el Frente Amplio, viste, que veladamente dicen que no están de acuerdo, pero tampoco fueron muy intensos y fuertes, y menos sus candidatos. Como que directamente no lo toman en cuenta. Y Odone diciendo que tampoco se termina el mundo y todas esas estupideces. Bueno, de eso se trata, ¿no? Justamente el modelo de país que queremos de cara a su futuro. Si deseamos continuar con un modelo de país que prime la inversión, tanto internacional o extranjera como la nacional, para que haya más empleo, para que haya mejores estándares de calidad de vida, porque cuando hay más inversión, hay también mayor poder adquisitivo por parte de la gente, hay más consumo. Entonces, si queremos ese modelo de país, obviamente que tiene que haber políticas redistributivas que puedan también empujar y potenciar a la gente que está en peores condiciones, pero darle herramientas para que se pueda desarrollar, queremos ese modelo, o si queremos un modelo plenamente asistencialista que no ayuda a la gente, no le enseña a pescar, ¿no? Es cortoplacista. El modelo asistencialista es cortoplacista. El modelo de la producción incentivar a la inversión y a la productividad es el verdadero modelo de la distribución de las riquezas que ellos tanto promulgan y tanto formulan. Porque hay que crear riqueza. Si no te creas riqueza, es imposible. No creas fuente de trabajo, y si no creas fuente de trabajo no le creas oportunidades reales y sustentables a la gente. Entonces, es cuando se dice, mirá, enseñale a pescar, no le des lo pescado ya, dale la caña, enseñale a pescar, porque si no... Entonces, mirá qué interesante esto, ¿no? Precisamente el régimen general legal que establece los principios y las garantías para las inversiones, artículo primero de esta ley, declarase de interés nacional la promoción y protección de las inversiones realizadas por inversores nacionales y extranjeros en el territorio nacional, artículo primero de esta ley. Pero mirá este otro artículo que interesante, el artículo cuatro. El Estado otorgará un tratamiento justo a las inversiones, comprometiéndose a no perjudicar su instalación, gestión, mantenimiento, uso, goce o disposición a través de medidas injustificadas o discriminatorias. Jaquemate al plebiscito del PICNT. ¿Qué es, si no es esto, el plebiscito del PICNT, de acuerdo a esta ley, una medida absolutamente injustificada y discriminatoria? Viola al principio de igualdad ante la ley respecto a la protección de las inversiones, derecho de propiedad, viola los principios inviolables del derecho de propiedad que la misma Constitución establece, y el régimen legal de protección a las inversiones, por el cual Uruguay está comprometido. Mirá todo el desenlace negativo que podría provocar este plebiscito. Sin duda. Si los argumentos serán tan contundentes como lo que venís hablando, serán tan contundentes que los promotores de la papeleta del sí no han querido debatir. A mí, particularmente, me habían invitado a un debate con el senador Óscar Andrade, y él ya estaba en ese debate, por lo tanto estaban buscando quién debatiera con él. Me lo sugirieron, yo dije que sí. Bueno, una vez que dije que sí, raramente, ya ni raramente, se bajó el senador Andrade del debate. También sucedió lo mismo con un debate que iba a existir en el Paraninfo de la Universidad de la República, que iba a estar presente, habían confirmado el doctor Juan Cereta y Marcelo Audala. Bueno, ahora no hay debate y quienes vamos a ir al Paraninfo de la Universidad de la República vamos a ser el diputado Pasquet, el diputado Luz y quien les habla, para poder hablar del plebiscito. Esto va a ocurrir el próximo miércoles. Por lo tanto, lo que queda muy claro es que no han querido debatir sobre este asunto porque saben que no tiene defensa esta reforma. Entonces es muy importante que esto no sea aprobado y que el país pueda seguir por el andar nivel de la certeza jurídica, la seguridad jurídica, y obviamente por un andar nivel que genere desarrollo para nuestro país. El que nunca se tendría que haber puesto en discusión. Es innecesario estar atravesando esta zozobra electoralista, plebiscitaria, cuando a mi criterio incluso estamos a medias tintas respecto a pensar que no salga. En verdad esto tendría que ser juzgado como un atentado de la sanación. Es así. Es decir, agrede todos los principios constitucionales del régimen jurídico, del derecho universal de propiedad, del libre emprendimiento, artículo 36, la seguridad jurídica, agrede directamente. ¿Por qué? Porque fractura la organicidad y la universalidad del derecho de propiedad y lo que formula esta propia ley. El compromiso que el Estado asume en la protección de las inversiones. Sigue, ¿no? Artículo 5, libre transferencia de capitales. El Estado garantiza la libre transferencia al exterior de capitales y de utilidades, así como de otras sumas vinculadas con la inversión, la que se efectuará en moneda libre convertibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que esta ley lo que está formulando, como ley interpretativa, es lo que formula el artículo 7, el régimen de protección a la propiedad privada y al uso de la propiedad privada. Por eso viste que siempre habla de la protección a las inversiones, la protección al flujo de capitales. Esto, a ver si queda claro, nos está hablando del régimen legal de la propiedad privada y cómo el capitalismo funciona sobre la base de este régimen. Los comunistas lo que están haciendo es que esto se fracture, se caiga. Porque si por constitución nos dicen que terminan con el sistema de la capitalización de los ahorros, terminan con la atracción muy fuerte que involucra a todo este sistema de inversiones, a todos estos fondos de inversión. Y además contradice los principios legales del país. Pero cuando hablamos de la protección de las inversiones, lo que está apuntalando la ley es justamente la protección del empleo, la protección del desarrollo de la sociedad. Entonces eso es lo que justamente atenta esta reforma. Tú venías degranando cada uno de los... Ese punto es clave, Conrado. Ese punto es clave. Enfaticemos que cuando hablamos de proteger inversiones, cuando hablamos de la protección al derecho de propiedad, estamos hablando de proteger el trabajo que está en el artículo 7, es un derecho inviolable, es el trabajo que se está protegiendo. Pues son fuentes de trabajo. Claro, fíjate vos que ahora estamos hablando de que puede venir un flujo de inversiones respecto a este fondo de inversiones, si el previsito no sale, de 18.000 millones de dólares más. Se hablan de 30.000 puestos de trabajo más hacia el 2040. Se habla de 6.000 puestos directos de trabajo solo en las AFAPS, las cuatro. Y lo que habíamos hablado contigo, lo incalculable de los puestos indirectos de trabajo. Todo eso también protegido por la ley. Cuando se protege la reforma de la empresa, el mejoramiento del mantenimiento, etc., para generar mejores calidades de trabajo y generar más trabajo. Cuando hay inversión, que ahí está el tema de las exoneraciones impositivas, que tanto atacan los comunistas, ¿no? Bueno, es eso, la protección del empleo, la protección del trabajo. Yo el otro día en un acto decía que Uruguay es reconocido internacionalmente básicamente por tres cosas. En realidad hay una cuarta cosa que es el fútbol, pero pongamos tres cosas que son muy importantes que hacen a la esencia del país. Ahora estamos medio así. Bueno, Peñarol ahora está tomando la forma. Hay que ver mañana. Hay que ver mañana. Pero por tres cosas muy importantes, ¿no? Uruguay tiene una democracia muy sólida y eso es reconocido mundialmente como una democracia sólida. Instituciones republicanas también muy fuertes. Yo creo que ahí el Partido Colorado tiene mucho que ver en la creación justamente de las instituciones republicanas. Y el tercer pilar es la seguridad jurídica. Si Uruguay justamente es reconocido justamente por su seguridad jurídica, por el respeto de los acuerdos, de los contratos, de la palabra empeñada. Y eso para un país chico como nuestro país es fundamental. Es el crédito que tenemos. Es la joya que tenemos. Que tuvimos justamente para salir, por ejemplo, de la crisis cuando el propio presidente Jorge Valle decidió no ir al default como pedía Tabaré Vázquez y pedía el Frente Amplio, sino que cumplir, llegar a acuerdo con nuestros acreedores y cumplir con las deudas. Si una de estas patas se cae, se cae todo lo que es el reconocimiento y credibilidad del país. Se cae todo, porque es un todo, ¿viste? O sea, si faltan unas patas, lo otro se cae, porque la robustez institucional, esa fortaleza se cae, si se cae la seguridad jurídica. Es la savia vital. Claro. Es así. Entonces, esto es muy importante decirlo y también verlo, visualizarlo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, de eso se trata. Nosotros estamos obviamente defendiendo todos estos principios, todos estos valores y, por supuesto, lo que tiene que ver con lo que se viene en los próximos años, nosotros queremos un gobierno y un presidente de la República que pueda hablar con claridad, que pueda decidir cuando hay que tomar decisiones, no que como te digo una cosa, te digo la otra, o hablar por hablar y no decir nada. Yo creo que ese estilo es un estilo muy nocivo para justamente un país que tiene que ir tomando decisiones, tiene que tener un liderazgo muy sólido, muy fuerte. Con el respeto que me merece la gente que pueda pensar o que pueda votar al Frente Amplio, es muy claro que Orsi no tiene ese estilo, ¿no? El estilo del liderazgo firme que digan, vamos para acá. Cada vez que uno lo escucha no se sabe qué es lo que está diciendo. ¿Sabés qué te da la sensación, Orsi? De que él no va a gobernar si fuera presidente. Va a ser una especie de personaje figurante que le van a decir, bueno, vos firma acá, firma acá, porque si no puede hablar. Ayer hablaba con dos taxistas que me llevaba, uno me llevaba, otro me trajo a casa a raíz de unas entrevistas que me hicieron, tuve que hacer sus trámites. Entonces, los dos taxistas coincidían en lo mismo. Cuando vieron, digamos, entrevistas enteras a Orsi, no podían creer que fuera tan patológico, así me decían los taxistas. Porque no es que se ha entreverado para hablar o que le cuesta. No dice nada. Directamente dice, no dice nada. No podía creer que el tipo no diga nada. Se va por la tangente para acá, para allá, y al final, no sabés qué dijo. No te dice nada. Me parece una burla, parece una joda, hablando en criollo. Es una joda esto. Bueno, y eso que vos decís, nosotros vamos a necesitar a un presidente que tenga las ideas claras porque hay que robustecer instituciones que han sido fracturadas severamente, ¿no? Hablando de robustez institucional, no sé si Uruguay, no es viable un Uruguay con un sistema de Fiscalía General de la Nación y fiscales con plenos poderes, sin debido proceso, una ley que dice que hubo terrorismo de Estado. ¡Pah! Está complicado todo ese tema ahí, ¿eh? Ya ahí hemos perdido mucho Estado y hay un Estado ideológico a la medida de Tupamaros y Comunista. Y ahora van contra la propiedad privada. Vamos a ser claros, Conrado. Es contra la propiedad privada. Por eso es muy claro que han quedado pendientes en este gobierno. Hay que legislar, hay que cambiar, hay que hacer modificaciones en el Código de Proceso Penal, hay que hacer modificaciones en la ubicación de ese instituto. de Fiscalía, porque yo creo que habría que fortalecer el Ministerio Público, ¿viste? Seguramente ahí lo que hay que lograr, yo tengo presentado un proyecto de ley para minorar el término de mandato del fiscal de corte, no puede ser que dure 10 años una persona o un cargo que termina ostentando tanto poder que dure 10 años cuando ningún servicio descentralizado dura 10 años, ¿no? Se le dio, se creó, digamos, la fiscalía como un servicio descentralizado a imagen y semejanza de su titular que era Jorge Díaz. Exacto. Se lo pretendió entronizar durante 10 años al frente de la misma y yo creo que eso hay que modificarlo, ¿no? Y eso hay que modificarlo porque ahí hay otro punto, Conrado, que se le ha creado a modo de un servicio descentralizado contradiciendo plenamente a la Constitución. La Constitución desde su artículo 185 al 201 establece con total claridad y da todo el régimen de los entes autónomos y servicios descentralizados con fines comerciales o industriales. Es decir, crear por ley un servicio descentralizado para crear un servicio comercial o empresarial del Estado, no una fiscalía generalización que cumple otra función. Entonces, ahí habría que revisar muy bien institucionalmente lo que le corresponde como competencia original, propia, constitucional a un ministerio público y fiscal. Y contener ahí entonces un ministerio con un ministro que cumpla con la labor del ministerio y por otro lado el Poder Judicial en esa reforma que decís del Código del Proceso Penal que es reformar la primera parte, esa primera etapa para mí, del Código para devolvernos el debido proceso y ahí ya ordenamos la casa porque esto está muy mal así. Realmente, gente mal procesada, gente sin garantías probatorias, mucha arbitrariedad, hay mucho descontento social porque eso va sumando, va acumulando un descontento porque el Estado está fallido ahí, o sea, está fallando, no está cumpliendo con lo que la Constitución concibe como tiene que ser el Estado uruguayo. Y bueno, este plebiscito es otra jugada más de ellos, una jugada de ajedrez para ir directamente contra el régimen de la propiedad privada porque claro, si vos, es histórico en el marxismo esto, ¿no? Si vos sacás el derecho de propiedad privada, no funciona el capitalismo. ¿De qué economía vamos a hablar si vos rompés la garantía jurídica de la propiedad privada? Sí, es así, lo que intentan es justamente perforar de a poco el sistema, el sistema capitalista pero ahora el sistema liberal, digamos, que cree y que protege las libertades de los individuos que le da herramientas para poder desarrollarse y pretende en un Estado totalmente centralizado, planificador de la economía donde determine quién puede trabajar, quién no, quién puede hacer esto, quién no y luego tomar para sí, quitarle a la gente determinados recursos para luego dar las divas para dar las divas a los acólitos, a los cercanos y concentrar los recursos económicos y capitalizar al Estado, el Estado que es lo que se hizo siempre, el socialismo comunista termina siendo una especie de capitalismo de Estado, capitalizan al Estado que es el gobierno que concentra la riqueza en el ejecutivo y da esas dadivas y establece una economía planificada diseñada en el asistencialismo, pero rompe con esas libertades como si el modelo liberal se termina, la libertad de emprendimiento, la libertad de fusionar capitales, de transferir, o sea, no vamos a tener libertad económica, comercial, industrial, como lo dice la Constitución y las leyes, que ese es el verdadero sistema de propiedad privada hacia un sistema abierto de oferta y demanda, competencia, transferencia de recursos económicos, bueno, todo eso van perforando, como decís, porque esto es más que esto es veladamente eso, es más que ir contra la Zafal y el régimen de la seguridad social, no, no, porque además van a la Constitución, ¿cómo es la cosa? ¿por qué la Constitución? No, es el control de la gente, por eso también ellos aprobaron en su momento herramientas como la inclusión financiera, la obligatoriedad de la inclusión financiera, porque uno no está en contra de la inclusión financiera, a la medida de que eso facilite a la gente poder acceder a bienes, productos, servicios de manera mucho más rápida y mucho más segura, pero no la obligatoriedad, ¿eso qué implica? Implica visualizar como si fuera una especie de gran hermano qué es lo que hace cada uno, en qué gasta y qué deja de gastar para obviamente controlarlos y luego hacerse a través de la vía impositiva de recursos para poder malgastarlos como han demostrado, ¿no? Me parece que va por ahí y por eso, volviendo al principio, no jugamos el modelo y el modelo el próximo 27 de octubre esperemos que sea un modelo con la coalición teniendo mayoría parlamentaria nosotros estamos propulsando a que el partido colorado crezca todo lo que pueda crecer ¿por qué no? Con la posibilidad de meternos en el balotaje tenemos esa vocación Están a un punto, se sabe, no se sabe No se sabe, pero bueno, de poder y querer liderar la coalición entendemos que tenemos las aptitudes para poder hacerlo y hacerlo de manera tal de que toda la coalición se sienta representada y haciéndolo a través de la lista 10 que es nuestra lista la lista de Pedro Bordaberri con un gran equipo que se ha malgamado en estos meses luego en la interna y la verdad que ha venido funcionando muy bien Pedro ha venido lanzando propuestas en todas las órbitas de gobierno yo sé que esto ha molestado un poquito de que él haya lanzado ideas pero de lo que se trata es justamente de comprometernos con la ciudadanía de las cosas que hay que hacer y cómo las vamos a hacer y de esa manera lo ha venido haciendo en el tema seguridad en el tema de regulaciones en el tema turismo agro etcétera etcétera así que bueno con esta propuesta todo eso va a funcionar si no sale el plebiscito del PICNT yo insisto con eso estoy como el viejo maniático porque le tengo miedo a eso hay que tenerle miedo a eso si eso no sale todo esto tiene prosperidad tiene andamiento tiene viabilidad mirá parezco Gelsa empiezo a agregar los adjetivos que son complementarios pero es así pero es fundamental es fundamental también visualizar que la elección de octubre es una elección parlamentaria netamente parlamentaria tenemos que cuando uno cuando uno cierra los ojos y dice ¿quién me va a defender? ¿quién va a trabajar? ¿quién va a hacer propuestas? y ahí abre los ojos y decide a quién votar yo estoy convencido de que cuando uno hace ese ejercicio visualiza de que hay excelentes legisladores que pueden hacer ese trabajo como es el ex senador Pedro Bordaberri como es un gran equipo que tiene la lista 10 nosotros encabezamos la lista a la diputación de Montevideo pero en todos los departamentos tenemos candidatos que tienen experiencia de gobierno que tienen experiencia de gestión y que es fundamental dotar a un nuevo gobierno de la coalición de esa bancada parlamentaria por eso siempre digo que en la primera vuelta votamos la integración del poder legislativo que la gente tenga claro eso la primera vuelta es cómo se va a componer nuestro poder legislativo qué representante vamos a tener ahí segunda vuelta recién es el presidente es así Conrado te agradezco un montón como siempre realmente espectacular tu aporte si te parece el viernes conversamos ya bajo la veda pero podemos conversar de lo que ha hecho el gobierno de lo que se podría hacer que creo que eso está permitido al menos los periodistas nos permiten y en todo caso pregúntale a Bordaberri porque él es Wanderista se hizo muy del torque no tiene ganas de volver un poco a Wander a hacer algo me parece que su corazón está con Wander sí bueno después me lo avisás me decís bueno Conrado te agradezco un montón nos vemos el viernes si te parece y seguimos charlando que pases muy bien un abrazo grande el doctor Conrado Rodríguez conversando con nosotros columnista del programa de muchísimos años del comienzo diputado por el partido colorado nos vamos nos reencontramos mañana a partir de las 10 de la mañana para seguir preguntando en dónde estamos chau chau